Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Hablando de Más. Para la gente nueva por acá, me presento. Soy Andy Martín del Campo. Yo soy Alfredo Álvarez. Y somos novios. Somos novios. ¿No escuchaste la canción? No. Mantenemos un cariño limpio y puro. Una madre sí. Me iba a decir una mamada, pero no. No, mejor no digas nada. Eso. Pero bueno, este es un espacio en donde vamos a hablar de muchas cosas, pero al parecer ha gustado que hablemos de temas de pareja y temas así como que difíciles de hablar en pareja, ¿no? O sea, que dices, puta, ¿cómo saco este tema con mi pareja? Me da pánico, ¿no? Pero pues aquí estamos nosotros para sacar esos temas e invitarles a que ustedes saquen esos temas con su pareja. ¿Pero cómo estás, bebé? Bien, amor. ¿Tú? Tengo mucha gastritis. Ay, sí, ya sí. En realidad me está costando grabar esto, pero aquí andamos. Pero me arde mucho el estómago. Pero sí se va a poder. Pensé que iba a llover, pero no. Parece que no ha llovido. Ay, oigan. Es que ha estado lloviendo mucho últimamente. O sea, por eso hago el comentario. Les quiero recordar, a las personas que estén tomando psicofármacos como yo, yo estoy tomando un ansiolítico. Tómenlos con alimento antes porque si no se van a morir de gastritis. No como yo, porque sí comí alimentos. No sé qué pasó, pero imagínense sin alimento. ¿Por qué me ves así? También te reíste de mi comentario de la lluvia y pues también es un comercial. Pues es que tenía gastritis. Y entonces, pues si van a tomar medicamentos, coman antes. Háganlo con comida en la panza. Sí. Oigan, hoy queremos hablar de un tema que ya hemos platicado con algunas de ustedes. Y que, híjole, tiene varias vertientes, diría yo. Y muchas de ellas... Bueno, ahorita, a ver. A ver, a ver, a ver. Vámonos por orden. Queremos hablar un poquito sobre este tema de cómo te llevas con la familia política. ¿Qué pasa cuando no te caen bien? ¿Qué pasa cuando no les caes bien? Todos estos deberías, ¿no? Como la pareja de tener que cumplir y todo ese tema. El deber ser. Sí, sí, sí. El deber ser con tu familia política, ¿no? Porque creo que mucho es bullshit. Y otro tanto es como un mensaje que el patriarcado quiere que hagamos. Y la neta, justo ya platicamos antesito de grabar el episodio. Como de ciertos temas que, este... Chale, que nos sacan de onda, ¿no? O sea, vamos a empezar, ¿qué te parece? Por el famosísimo tema de... No sé si decir como competencia o... O esta rivalidad impuesta entre la suegra y la nuera, ¿sabes? Como que todos estos chistes súper machistas hacia la suegra... Sí. Que me parecen súper violentos. Como que a mí nunca me he sentido cómoda con eso. Como que... No sé, no entiendo por qué tendría que haber un rechazo a priori con la suegra. Pero vámonos como por dos partes. Primero... Tengo más tres y dos especialidades, chiquis. A priori. ¡Qué tonto eres! Yo así contándolas. A ver cuánto se va a echar. Pues apréndetelas, carnal. No, o sea, yo sí me las hice. Úsalas para que te veas... Luego se ve muy extraño utilizándolo en una conversación. No, mames. Así soy, pues. Cachucha. Y... Bueno. Primero hay que hablar... Porque hay como dos vertientes con la suegra. Estos chistes machistas que se avienta el yerno hacia la suegra, ¿no? Y... Y esta otra vertiente en donde está esta competencia entre nuera y suegra. ¿Cuál quieres abordar primero? Creo que la que sea de las dos. O sea... ¡Ay, no mames! Es cogeros. Si quieres... Si quieres... Creo que tengo un poquito más pensado el de... ¿Cómo se llama? De la pareja tal es mujer con la suegra. Nuera. Apréndetelo. Se llama nuera. Bueno, la nuera. O sea, hace cuenta. Tu mamá y yo. Sí. ¿No? Como que... A ver, pero ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de... De... Como... Justo esta competitividad que ya de cajón ya está. Como... En el exterior. De que la suegra... O sea, tienes que caerle bien y ser la nuera perfecta. Y ver cómo trata bien a su hijito. Para que todo esté padrísimo. Es que justo. Yo siento que viene de dos lados diferentes. O sea, uno de la mala fama. Ahora sí que se tiene de... De las suegras. Que... Bueno, la mamá del hijo, por así decirlo. Cree que... Su pareja, al menos. No... No... No la va a tratar... Lo le va a tratar igual que como ella lo trataba en casa. Entonces, puedo pensar que desde ese punto de vista podría también venir un poquito de... El punto de vista de control. Claro. De... De... Pues sí. De las mamás de las parejas. Y de competencia. Porque hay... Hay muchas familias. Y... Bueno, muchas familias. Muchos casos que me parece medio... Mmm... Red flag. Que... Que la mamá es como... Va a llegar la nuera a sustituirme. O a quitarme. Como si yo fuera pareja de mi hijo. ¿No? Sí. Y eso lo hemos vivido... Con mucha gente. Cercana. Sí. Que hemos visto de lejos como... Güey, pero es distinto tu mamá que tu esposa o tu novia. ¿Sabes? Como que digo, aquí estamos hablando... Disclaimer de temas de pareja heterosexual. Porque queremos dar ejemplos de nosotres. Pero igual esto aplica para cualquier tipo de... De pareja. De pareja y cualquier tipo de... De... ¿Cómo se llama? ¿Relación? Sí, de estructura relacional. Sí. Pero... Por ejemplo, ¿tú cómo te vayas con mi mamá? No ahorita. O sea, desde el día uno hasta ahorita, como que... ¿Cómo te vayas con mi mamá? ¿Cómo percibiste que mi mamá... Te recibió en la familia hasta ahorita? Yo siento que súper bien. O sea, realmente... Tu mamá es súper linda. Sí, te amo mamá. Desde siempre. Desde que... Pues... Este... Creo que le íbamos a contar, pero X. Desde que fuimos a Acapulco. ¿No? Antes de que fuéramos novios. O sea, la neta es que me trató súper bien. O sea, como si fuera parte de su familia. Todavía ni siquiera hemos nada. Pero pues... Realmente es como... Ay, sí. O sea, vente. Y pues me hacía sentir como muy parte de... ¿No? Y fuera de eso, durante nuestros ocho años, la verdad es que siempre... Pues he tenido la confianza de de repente hablarle. La verdad es que no lo hago mucho. Siento que luego desaprovecho un poco esa relación. Y luego mi mamá me dice... Ay, ¿por qué Alfred no es tan cariñoso conmigo? Yo lo quiero mucho y quiero que sea más cariñoso. Y cuando lo abrace no se ponga tieso. No, pues, o sea... Ay, no es que me pongan tieso. Mamá. ¿Eh? Mamá. Acaba de decir que no se pone tieso. Sí, no. Que venga a decir. No, pero... O sea, fuera de pedo. La verdad es que siempre me ha tratado súper bien. O sea, creo que la relación ha sido bastante padre. O sea, de cierta confianza. Digo, obviamente tú eres su hija. Obviamente hablas mucho más con ella y tienes una confianza... Pues muy diferente. Pero creo que también nosotros como pareja hemos podido tener confianza con ella. Para, pues, contarle cosas, platicarle cosas. Y que nos hasta saque de pedos eventualmente. Y creo que te digo, eso es padre. Sí, claro. Totalmente. Pero entonces, ¿tú cómo te sientes hacia los chistes de estos vatos que... Que se burlan de la suegra? O dicen, ay sí, que la suegra se muera. O esas cosas como bien densas. ¿Qué piensas alrededor de esos chistes? A ver, es que justo es lo que estamos empezando a platicar. O sea, entiendo a veces de dónde puede venir. Son muy pesados. O sea, luego también siento que el mexicano... Pero me dio, es bastante pesado. Con luego las palabras que utilizamos. Creo que puedo entender de dónde viene. Puede justamente sentir que empieza a ser una competencia. Entre la pareja y la suegra. De ver quién tiene más amor por la persona. O sea, como que siento que es raro. O sea, para mí es un poco raro porque yo no lo he vivido. Entonces, pues sí, 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 sí se me puede hacer muy pesado. Pero creo que, pues es algo que se tendría que platicar, ¿no? O sea, creo que justo este tema de esa rivalidad no tiene por qué existir. Pero, no, a ver, yo siento que la rivalidad es más entre mujer y mujer. No siento que sea entre suegra y yerno. Sino aquí es más como, ¡ay, la caga palo de la suegra! Como que todos los chistes son de que, ¡ay, viene a cagar el palo la suegra todo el tiempo! Como si la suegra pudiera tener el derecho de meterse en la relación y... Pues es que siento que hay mucha gente que deja también. O sea, no hay límites. Claro, ese es el punto. O sea, no hay límites y pues también llega a pasar ese tipo de cosas y por eso empieza a haber ese tipo de... Claro. Pues violencia. Justo por ahorita está haciendo un trend de la película de Barbie y tú puedes hacer como tu... Tu Barbie. Tu Barbie, ¿no? Entonces yo puse una foto que decía, this Barbie is experta en poner límites. Porque creo que... Y lo pudimos... No lo pudimos decir. O sea, se mostró desde el episodio pasado de celos en donde es bien importante que los límites vayan antes de todo, ¿no? O sea, yo conozco el caso de una pareja que la suegra tiene la llave de la casa y digo, mis papás tienen las llaves de la casa porque un día me quedé afuera y no podía entrar y vinieron. Pero para emergencias y no esta suegra era de, hola, ya llegué. Justo, ese es el límite de, oye, te doy la llave por cualquier emergencia, por seguridad. Pero esta suegra era de, ay, hola, y entraba sin avisar y era como... Y entonces obviamente al vato le sacaba de pedo, era como... De ahí vienen los chistes. Esta es mi casa, güey. ¿Por qué tiene que entrar tu mamá sin avisarnos, no? Falta de límites. Sí, justo. O sea, entiendo que tal vez luego las relaciones, pues, obviamente se empiezan cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, y hay ciertos límites y hay ciertas reglas que hay que cumplir, por así decirlo, porque estamos viviendo en la casa de nuestros papás. Pero muchas veces luego siento que también a los mismos papás les cuesta entender cuando te sales de la casa, ya sea porque te casas, porque te independizaste, por lo que quieras, que ya no estás viviendo sobre esas mismas reglas. Por eso es importante, como decíamos, ese momento de poner límites y hay que regresar y revisitar constantemente esos límites. Claro. Porque aquí también es lo mismo, no nada más poner límites entre tú y yo, pero pues también un poco hacia afuera. Claro. Ahora, hablando de este lado, yo con mi suegra, ¿no? O sea, suegra y nuera, que ahí es donde más perrito se pone, yo creo, ¿no? El que te tienes que ganar a la suegra y te tienes que ganar a la cuñada y como esa competencia entre mujeres que, como les dije al inicio, esto es súper patriarcal, como, güey, ¿por qué tengo que competir con la familia, con las mujeres de la familia de mi pareja, güey? Si vamos a ser familia al final del día y vamos a convivir y está bien si te cago y me cagas y una línea de respeto, ¿no? Porque tu mamá y yo no tuvimos un buen inicio por X contexto, pero la mamá de Alfred vive en San Diego y cuando viene a visitar a México se queda aquí con nosotros y no me acuerdo si Alfred estaba trabajando o Alfred no estaba. Entonces, nos quedamos su mamá y yo y platicamos como, no les estoy mintiendo, como entre tres y cuatro horas full de yo conocer su historia como mujer, ella conocer la mía, o sea, platicar no como el título de suegra y nuera, sino como mujer y mujer, o sea, todo lo que tú has sufrido, todo lo que yo he sufrido por ser mujer, ¿no? Entonces, ahí también como que me quité este... bueno, yo nunca lo tuve en realidad, pero fue como... Yo te puse a pensar, ¿no? Sí, ella no es la mamá de Alfredo, ella es una mujer que resulta ser la mamá de Alfredo, pero no es la mamá de Alfredo a la cual yo tengo que temerle o hacerle jetas o... ¿Sabes? Digo, aparte también tengo una suegra muy respetuosa, igual, en la relación y en la casa y todo, pero igual cuando tuve esta plática con mi suegra ya estaba yo más empapada de este movimiento, pues, feminista o antipatriarcal en el que, pues, para mí ya ningún tipo de mujer es competencia, ya lo veo más como una historia, o sea, atrás de cada mujer hay una historia distinta y eso cuenta con tu cuñada, con tu suegra, este... X con la hermana, ¿no? Igual, con mi cuñada me llevo increíble. Eh... Justo tenemos una foto en mi Instagram, mi cuñada, mi suegra y yo en la graduación de... Ay, no sé de qué hermano fue, pero de algún hermano en donde... Somos cuatro. Son cuatro, pero solo hay una mujer de hijes, ¿no? Y justo puse de descripción en la foto como, güey, para mí ellas también son un lugar seguro, ¿sabes? O sea, si en algún momento tengo algún tema y no está, o mi mamá o mi mejor amiga, o sea, no dudaría en hablarle a mi suegra o a mi cuñada, aunque nunca conteste, ¿verdad? La perra, pero a mi suegra sí no dudaría en hablarle en ningún momento. Y ahí es cuando estamos venciendo al patriarcado, o sea, haciendo este tipo de cosas, como yo llevarme padrísimo con tu mamá, es vencer al patriarcado, como, güey, ey, no estoy cumpliendo lo que tú, y esto me lleva al siguiente tema, como el, ahora vamos a hablar de los papás, ¿no? O sea, como este temor de, no, yo con tu hija, y entonces estas películas o caricaturas en las que el suegro recibe al yerno con una escopeta, ¿no? Que dices, qué pedo, güey. Que pone la pistola, ¿no? Y dice, qué pedo. Sí, sí, sí. Ay, güey. Y ahí estamos hablando de que, ¿a poco? Entonces soy propiedad de mi papá, y entonces está viendo y está templando las aguas a ver si me puede entregar chido con este carnal, ¿no? Porque ahí es mucha violencia, o sea, el, o sea, sé que esto es muy extremo y es muy de películas, pero no dudo que pase en la vida real, que los reciban y la pistola al lado, ¿no? Como, güey, ¿qué me quieres decir? ¿Sabes? O sea. O intimidar. No, que no sea con la pistola, no todo el mundo tiene pistolas. O con una actitud de, ella es mi hija y tú estás tocando a mi princesa. Que eso, algunas dirán, no, ey, qué tierno. No es tierno, es patriarcal, porque entonces eres la propiedad de tu papá. O sea, una cosa es que te quieran proteger y te quieran cuidar, pero hay formas de hacer eso. Y creo que lo más sano es confiar en la decisión de tu hija o de tu hijo o de tu hija, que esté escogiendo a la pareja que esté escogiendo, es respetar la decisión que está tomando tu hija o tu hijo. No puedes hacer nada al respecto más que decir, ok, ¿no? Ahora, ¿cómo? Porque, a ver, mi papá tampoco es un güey muy fácil. Tiene un carácter pesado. No, no es carácter pesado, porque es muy liviano cuando quiere. Más bien, tiene la mecha de este tamaño. O sea. O sea, si tocas alguna de sus fibras, adiós. ¿Cómo fue tu impresión y tu primera relación con mi papá? Justo cuando te presenté como, ah, este güey me gusta, este güey es mi novio. Ajá, creo que con tu papá, o sea, estuvo bien porque como que desde el principio teníamos cosas en medio en común, ¿no? Que nos gustó un buen el deporte, o sea, el golf, como que también. O sea, a mí me gustó, yo jugaba mucho de chiquito. Eh, y pues, tu papá, desde que, ¿qué? Tiene, desde que camina, juega el golf. Ay, no, es que hombres blancos, pero sí. Amo el golf y el polo. No, pues a mí, o sea, mi abuelo, desde muy, muy, muy chiquito, su regalo de cumpleaños fue, ten tus palos de golf, ¿no? Fue como de, güey, verguísimo. O sea, podemos tener una relación. Pero, pues justo con tu papá. A los dos les gusta el bacardí. También, ya no tanto a mí, pero a tu papá sí le sigue gustando. Pero bueno, o sea, se podía platicar bastante padre con tu papá. Sí, de repente, pues, obviamente. Sí, se le bota la canica. Se enoja. Pero, pero fuera de eso, o sea, como que yo intento ser luego muy, este, comprensivo con las cosas. Más que yo. Me acuerdo, pues, justo esa vez que, pues, llegó a la casa y nos bajamos a saludar. A ver, contexto. Ajá. Alfredo, o sea, mi familia nunca ha tenido este tema cuando vivía con mis papás de que Alfredo y yo tuviéramos que estar en la sala. O sea, podíamos estar en mi cuarto viendo. Sí, sin pedos. O sea, la única condición era, deja la puerta abierta, ¿no? O sea, como si no pudiéramos hacer cosas con la puerta abierta por días. Pero bueno. Y entonces, pero así, llevamos ya años. Unos dos, tres, se hace cuenta. Sí. O sea, no llevamos un día. O sea, y entonces ya, llega mi papá. Este, no, llega tu papá y, y como que, yo creo que fue a jugar golf y no le fue tan bien. Y no, venía emperrado del tráfico. Bueno, del, bueno, del tráfico. Algo había pasado. Entonces, llegó y, y pues como que gritó, hola, ¿no? Y pues, nosotros, hola, qué pedo. Este. Pero no bajamos. No, y ya todo bien, o sea, pero pues normal, ¿no? Y unos se pasaron como cinco minutos y puta. Se le. Fue horrible. Ahí se le botó durísimo. No, bajen ahorita, qué falta de respeto. Así, ¿no? De que. Se están pasando. Es mi casa. Y entonces yo dije, te voy a ignorar porque no vamos a. A seguir el juego. Ajá. Y entonces le hablé a mi mamá y le dije, hey, me voy a ir con Alfredo. Este, en estos momentos me salgo de la casa. Creo que íbamos a ir a una peda o algo así. Ajá. O a un antro, una cosa así. Ajá. O a una fiesta, como una reunión. Entonces fue como de, me voy a ir desde ahorita, güey. La neta, no estoy para este tipo de situaciones. Nos fuimos y yo después hablé con mi papá y mi mamá y les dije, como, güey, esto no está cool. O sea, Alfredo y yo hemos sido respetuosos todo el tiempo y así. Y ya, como que las cosas se calmaron y no fue como que ahora Alfredo y mi papá se odian. O sea, creo que se llevan mejor que nunca ahorita. O sea, esa vez fue como de, pues, entendí la parte. O sea, justo, no era tal vez forma de reaccionar. Entendí que venía molesto. La verdad es que esa vez no me molesté. Me saqué de onda nomás. Pero... Sex. Ay, nos asustamos, chiquis. Y fue como, ¿y esto qué implica después? No, no, no. No, o sea, yo, pues, más preocupa por ti porque yo me iba a mi casa. Ya sabes, o sea. Y yo me iba a tu casa también. O sea, yo no tenía pedo. Pero, pues, sí, o sea, realmente con tu papá, pues, tampoco, tampoco tuve, pues, como una mala relación. Sí, no, o sea, ha habido justo hasta momentos que se van solos o a jugar golf o a seguir a jugadoras de golf en torneos. O sea, en realidad también es una relación bastante bonita la que tienen y también es una forma de decirle al patriarcado, tenga, porque no, no se están peleando por mi propiedad, o sea, por mí, pues, de, ay, mi papá es dueño y luego te la paso. No, claro, que eso te iba a decir que ese tema es, yo creo que más cultural, justo por eso. Y cultural machista. Este, pues, sí, como que yo te tengo que entregar a mi hija, pero... Pero me das una lana, o territorio, o lo que sea, la dote, el dote, no es como sea. Sí, casi, casi, te la compro por unas cabras. Sí, 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 o por este castillo de por acá, o me das una lana. Y claro que eso lo venimos arrastrando. En la actualidad tal vez no es te doy un dote, pero entonces te hago la vida de cuadritos o te intimido. Sí, o tengo que estar seguro que, pues, al menos la vas a cuidar. Al menos igual que yo, ¿no? O sea, eso es como que lo que han transmitido, pues. Y ahora, por el otro lado, suegro y nuera. O sea, tú con mi papá. Ajá. Como que igual siento que, y he escuchado mucho, igual he visto en películas, en caricaturas, tal, que este tema también es como de, ay, la nuera loca, güey. O sea, como la de, ay, cuida a mi hijo, güey, no le exijas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo consentimiento, evidentemente, de mi mamá. Mi mamá se lleva muy mal con su suegro. O sea, el papá de mi papá era súper macho, súper, súper macho. Bendito sea yo, no lo conocí. O sea, se murió, creo que antes de que yo naciera o yo tenía de que tres segundos de nacida. Pero, por ejemplo, mi papá llegaba con, con, hace cuenta, cargando la, la... Pañalera. La pañalera y mi mamá me llegaba cargando a mí. Y entonces, ese carnal le decía a mi papá como de, güey, ¿por qué tú estás cargando eso? Si ella es la mamá. Y mi mamá era de que, chiquis, nos vamos. O sea, ¿no? Y también siento que ahí hay un tema cultural. Como de, bueno, ya tienes a tu pareja para servirte. A ti. ¿No? Que evidentemente con tu papá no ha sido así. Pero igual no tenemos una relación tan cercana. Y creo que ahí es donde puede ser provechoso este episodio. Entre, entre muchas otras cosas que hemos dicho. Pero en, bueno, no me llevo tan bien con él. And it's okay. Está bien. No tenemos que agarrarnos a mentadas de madre. No es como de, tu papá o yo. O el papá de que Andrea o yo. O, ¿no? O sea, como que también se vale no congeniar tanto con la familia de tu pareja. Y no forzar la relación. No forzar las situaciones que probablemente ahorita, tal vez, no se esté dando. Y entonces es mejor... Siento que depende. A ver. Porque, a ver, justo cuando tú entras a una relación, sí estás entrando obviamente con la persona. Pero muchas veces también, pues, te estás aventando no nada más con la persona, pero con su entorno. Con las cosas que hay alrededor, con sus costumbres, las cosas que hace, las cosas que le gustan. O sea, justo no llegas a imponerte. No, así de vamos a hacer todo lo mío y te la pelas. No, pero no te casas con la familia. Que ese es un dicho. Sí, justo. No te casas con la familia, pero muchas veces influye mucho. O sea, creo que aquí hay que ser muy inteligentes y pensar realmente en tu caso. ¿No? O sea, sí. Porque creo que puede haber millones de casos. No, no, no. No, específicamente tú. Ah, y yo. Hablemos. No, no, no. Pero, por ejemplo, hay familias donde yo sé que, por ejemplo, la mamá es demasiado influyente. Y, pues, ya sea el hijo o la hija o el hije, no suelta a la mamá también. Como que nunca se quiere independizar. Entonces, es un problema porque ahí sí te estás casando casi con las dos, ¿no? Con la mamá y la hija. Sí, ahí decides tú, conscientemente decir, chale, güey. Entro a esta relación de tres. Ajá. Que no es saludable, pero es válido o decido frenarlo. Pero ahí es justo donde tendrías que pensar de qué quiero hacer, ¿no? O sea, si me quedo ahí, si me voy, pues sí, te tienes que medio empezar a llevar bien con la persona. O sea, con la mamá. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo ves? O sea, en el caso de tu papá y yo que no nos llevamos tanto, que no nos frecuentamos, que no nos escribimos, que también tenemos muchos choques de ideas. Sí, claro, pero pues, a ver. ¿Cómo te sientes tú? ¿Yo? Ajá. O sea, ¿en qué sentido? Sí, o sea, con el hecho de que yo tal vez ahorita no congenie tanto con tu papá. Pues no pasa nada, porque realmente, o sea, a ver, yo también nos hemos ido alejando, o sea, de cierta forma, y no, mi papá no es alguien que influye al 100%, o sea, es que esté encima de mí todo el tiempo, entonces, pues no es algo que sea un problema. Si él... Yo que fluye en ti, pero tú emocionalmente, ¿cómo te sientes de que tu novia, porque todavía no es esposa, vale verga? Sigue con eso. Y voy a seguir con eso hasta que me enroques, ahí sí. Con una matista la armamos. Dice. Este, pero, con el hecho de que tu novia y tu papá tal vez no se lleven como tú y mi papá, o como tú y mi mamá, o como yo y tu mamá, digo, tu mamá y yo. Realmente siento que no pasa nada, porque cada quien es diferente y le tocan situaciones diferentes, o sea, a mí, la verdad, o sea, entrando a la relación contigo no fue algo así que pensara también como, súper clavado de puta, espero que me lleve súper bien con tu papá. Yo sí, pero tal vez es porque hashtag ansiedad. Yo creo, pero, pues, a mí es también como, pues, justo respetarte a ti y respetarlo a él, o sea, justo no forzarlo, que si pasa, padrísimo, si no, pues también, o sea, no pasa, no pasa mucho. Es que, es que dijiste algo bien importante, como... ¿Forzar? No, no, no. Ni tu mamá ni tu papá influyen en tus decisiones, ni en las mías, pero vamos a hablar de tu caso en particular, porque yo soy la que no me llevo tan bien con tu papá. Ajá. Eso creo que es la clave de poder sobrellevar una relación chida cuando no te llevas con la familia política. El güey, me digan que esté con ella o no, o que le haga o le deshaga o no, me vale madres, porque yo estoy en la relación que quiero y estoy haciendo lo que quiero. Creo que esa es la clave del episodio, ahí sí. Pero... Lo importante. El, el... Ah, es que es un tema bien complejo, pues, como... Justo, no te casas con la familia, que eso para mí es un gran mito que daña mucho a la gente, como de, ay, no solo te casas con la pareja, sino también con la familia, no necesariamente por... Sí, no, imagínate. O sea, vamos a dar el ejemplo de tu tía que me caga. La verdad es que es bastante complicado escoger a una pareja con la que estés al pedo. Imagínate, todavía tenía que escoger papá, mamá, si tiene hermanos, si no, que la chingada, que las tías, que no, no, ya. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay otro ejemplo de parte de la familia de Alfredo, una tía lejana, o sea, nada de que hermanas de papá y de mamá, una tía lejana que me caga la madre por, por pinche grosera, güey, ¿no? Pero a mí también me caga la madre. A ti también te caga la madre. Pero, por ejemplo, estamos en una de estas comidas familiares como grandes, que se junta toda la familia, no nada más la nuclear, y ahí, ahí regresamos al tema de competencia entre mujeres, así lo siento ahora que ya soy esta persona con lentes feministas. Pues estaba yo sentada en la mesa, Alfredo no estaba, estaba yo con mi cuñada, y, o sea, mi cuñada estaba a mi izquierda y esta perra, tía de Alfredo, estaba a mi derecha. Entonces, yo platicando con, con mi cuñada y todo, y esta tía estaba platicando con unas primas de Alfredo, que yo ya no sé si les caigo bien o mal, pero andaban como que esta risita y risita, y me volteaban a ver, y así, y yo como, que sabes que es incómodo, que sabes que está haciendo el tema de conversación, que no estás tonta, o sea, dos dedos de frente se necesitan. Sí, no. Pero, pues, la, la Maite, la hermana, ya andaba con unos tragos, entonces, este, justo estábamos neteando, entonces yo estaba como que entre acá y allá, ¿no? Como que escuchando a Maite y viendo este tema, entonces esta morra, la tía de Alfredo, me empuja como con, ay, es que también hay gente en Spotify, o sea, me empuja con, como un tipo codazo, no codazo como tal, pero como que me empuja así con. Como que fuera sin querer. Ajá, como que fuera sin querer, y casi me caigo de la silla y se empieza a reír esa tía con las primas de Alfredo, y yo dije, hasta aquí llegó, cabrón, o sea, esto no lo puedo soportar, no tengo por qué soportarlo a la mierda. Entonces, me acerqué a Alfredo y le dije, esto acaba de pasar, güey, me siento súper incómoda, y Alfredo dijo, nos vamos a la mierda, o sea, y nos fuimos de, de, de lugar, o sea, sí sentí que Alfredo fue, no quiero decir que me dio mi lugar, porque esa frase me da como algo, pero fue como, no, esto no está bien, esto no tiene por qué pasar, y a partir de ahí nunca le he vuelto a ver la jeta a esa tía, ni tú, yo creo. Sí, no, no, yo sí, dos veces, pero pues es igual, o sea, también, también conmigo es de que a menos que la vea de frente, o sea, es como, ay, por Dios, güey, ¿a qué estamos jugando, güey? ¿Cuántos años tenemos? Ay, hueva. Sí me da mucha risa, pero pues también es como, pues. A la de tres, un buh a tu tía, uno, dos, tres, buh. Huevos. No, era buh, ok, una, dos, tres, buh. Es más, este se lo dedicamos a la tía, pero con esto veas que no hay pedo que me lleve mal con la tía y que me cague, eso no tiene por qué influir en la relación que tenemos con Alfredo y yo, suponiendo que a ti te caiga bien o, no sé, ¿sabes? Como que otra realidad. Yo creo que en este caso es más fácil, ya no la vemos. Sí, sí, nos caga y ya, ¿no? O sea, igual hay familia que a mí me ha hecho chingaderas, mía, este, familia muy cercana que me ha hecho chingaderas y que igual los dos decidimos alejarnos, como, esta vibra no va con la vibra de la relación, del equipo. Literal, que, pues, regresamos un poco a lo mismo. O sea, son los acuerdos que habíamos quedado desde un principio y que los fuimos construyendo durante ocho años. Claro. Que ahorita, pues, ya también, si llega, o sea, ya llegó a ese punto que los acuerdos están tan claros y estamos tan a gusto y, o sea, también nos queremos tanto. Sí, tan sincronizados. Que, pues, justo, si llega alguien a intentar, pues, irrumpir con esta armonía, pues, güey, no, no me sirves. O sea, la neta es que... Te amo. No, pues, es real, o sea, no me funciona, no me... A ver, yo soy muy así con la gente en general, de no me sirves de nada, puta, güey, aunque te quiero mucho. Por ejemplo, él, yo me iba bien con un primo y él se llevó súper bien en su momento con mi primo. O sea, si era una relación como bonita, mi primo enloqueció, güey, lo mandé a la chingada, ya, es como de estos, este... Ay, ¿cómo se llama cuando cortas el pasto o así? Podar, podar tu árbol genealógico, que ahí fue cuando dije, adiós, mi rey, tú me haces mucho daño, tú me haces sufrir, y yo verbalmente le expresé a Alfredo como, por favor, déjate llevar con él, porque me hace mucho daño este carnal, y fue como, claro, güey, ¿sabes? O sea... Sí, o sea, por, por, o sea, la verdad es que me dolió en ese momento, pero pues viéndolo todo, pues justo, o sea, no, no, no era alguien que en ese momento al menos no se estaba sirviendo en la relación, estaba haciendo más daño. Sí, 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 sí. Pues ni modo, o sea. Entonces, como que, a ver, vamos, vamos concluyendo como con las ideas principales, ¿no? De entrada, no tienes por qué competir con tu suegra, y si tú eres suegra y estás viendo esto, no tienes por qué hacerle la vida imposible a la nuera, o sea, no viene a quitarte nada, no viene a sustituirte, porque el hijo, el hijo, te tiene, o sea, la mamá, digo, Alfredo, tiene un lugar distinto a su mamá que a mí, no está en el mismo cajón. Nunca te puede sustituir, nadie te puede llegar a sustituir así, o sea, como literal, un clavo no saca otro clavo, porque no pasa. A ver, tal vez, si tú te consigues otra novia, tal vez me sustituya, ¿no? Vamos por ahí. Pero tu mamá está en un cajón distinto que la novia, ¿no? Como que dejémoslo en cajones distintos, no tenemos por qué competir con algo que ni al caso. No, y siento que hasta el mismo amor, el cariño que te llegas a dar así, es muy diferente. Claro. O sea, llega a ser muy extremadamente, si es igual... Sí. Y aparte, ¿qué necesidad de sufrir? Digo yo, o sea, justo la mamá de Alfred quería comprar algo en el Costco, que en Estados Unidos no está tan fácil de comprar, y güey, pues yo la llevé, porque yo tengo membresía, porque soy una señora que tiene membresías de Costco y de SANS. Del SANS. Del SANS. Entonces, pues yo llevé a la mamá de Alfred, ahí se llama Maritere, para que también se vayan familiarizando, y mi mamá se llama Toya, y ahí vamos aventando nombres. Pero entonces, acompaño a Maritere al Costco a comprar esto, y me ayudó a hacer las compras, y de ahí nos fuimos al súper, nos compramos un Starbucks, platicamos a lo imbécil, porque también platicamos demasiado, y para mí es como, qué bonito momento. ¿Por qué tengo que, o sea, por qué me quitaría estos momentos que puedo vivir tan chidos con tu mamá? Sí. No, me quedo pensando, o sea, me quedo pensando, pero sí, o sea, también, o sea, no es a huevo, pues, o sea, no tiene que pasar eso. No, no, no te tienes que llevar a huevo. Es un plus, padre, o sea, también siento que te podría llegar a dar cierta paz si te llevas bien. Claro. Y no estás peleando constantemente. Sí, dijiste lo importante, no es a huevo llevarte con tu suegra, pero... Ni con la familia en general, pero también llega a ser padre. Pero si tienes la oportunidad, güey, hazlo, o sea, ¿cuál es el tema, no? Sí, o sea, siento que lo que no vale es llegar con una creencia ya, o sea, literal de tu parte, no, o sea, como que ya llegar peleando, no, o sea, como que es que nos vamos a dar, puta, no, o sea, eso ya no valió madres. Sí, claro, ya entras con una energía espantosa. Exacto, o sea, como que siempre vale la pena intentarlo, si no se puede, pues está bien. Y es que todo, o sea, como que siempre pienso que, y está muy chisi lo que voy a decir, pero todo con amor, o sea, todo algo con amor, ¿no? Justo esto ya parece X, el templo de aquí al lado, pero todo con amor, pues, o sea, a veces... Así todos a la de tres, vamos a decir, no. Pero pues sí, y ahora, ese es un punto, siguiente conclusión del podcast. Alfredo no tiene por qué pensar que mi mamá nos va a cagar el palo y odiar automáticamente a la suegra. O sea, ponemos límites, mi mamá no se mete en nuestra relación, no porque haya puesto límites, porque también mi mamá no es ese tipo de persona, pero igual hemos puesto límites en ciertas cosas con mis papás. Porque tiene que ser, o sea, también es parte de la relación, ir poniendo con todas las personas, personas, sí, alrededor. Y punto. Yo, si yo no me veo bien con el papá, no hay pedo. La idea es llevar la fiesta en paz, o sea, ser gente civilizada, y en el momento en el que lo ves, ¿qué onda? ¿cómo estás? Platicamos chido, pero no es como que su papá y yo vamos a salir por un café never ever. Y X, X. Sí, o sea, siento que es mucho de no dejar que una tercera persona, sea quien sea, o sea, sea papá, tío, madres, o sea, hay un chingo de posibilidades en una familia, pero que no se meta esa tercera persona en la relación. Claro. O sea, que no sea un punto de pelea, pues. Si en algún momento, y eso sí es como algo que se los pido por favor, y vamos a ponernos de ejemplo otra vez. Si en algún momento mi mamá o mi papá le falta el respeto a Alfredo, sin justificación alguna, güey, métete. O sea, métete y defiende, ¿sabes? Porque es tu familia como que ahora sí que quítate y viceversa. Si en algún momento su mamá o su papá se mete directamente conmigo, pues sí, güey, no le tengas miedo a tus papás. También es tu pareja y si tu pareja no provocó nada, vaya, si no es esta pelea bilateral y nada más es unilateral, ahí sí dices, espérame, espérame, así no. Sí. Lo dudaste. No, no lo dudé, pero es que justo estaba pensando, estaba pensando la parte de que sí vale la pena hacer eso, porque muchas veces cuando estás en el otro lado y te pasa, no es como que le vas a faltar el respeto a los papás de tu novia, ¿no? O al revés. Claro. Entonces por eso, pues no es que tengas más derechos sobre nadie, pero pues al menos tú conoces más a tus papás, por eso pues sí, o a tu familiar de cómo controlarlo. Claro. Este, entonces pues ahí sí valdría la pena justo meterte para, pues ya no me acuerdo ni cómo lo escribiste, pero pues como darle su lugar. Sí. O sea, pues también justo para que sienta que pues no viene, así como decían, a la guerra sin fusil, ¿no? Sí, exacto. O sea, si te aventé ahí, me vale más saber qué te pasa, pues también está medio cabrón. Sí, total. Pero pues esas son las conclusiones, diría yo, como... Lleva la fiesta en paz, güey, no hay necesidad de sufrir. Ahora también, si la suegra es una cagapalo de mierda, pues solo aléjate y ya. Ya puedes empezar a publicar memes. Y tú como hija o hijo pon límites y listo, ¿sabes? Como que no lo lleven más allá de estas guerras. Y si estás viendo que tu pareja se... Iba a decir una palabra y se me olvidó. Autosabote. Se pone de aliada con la mamá, pues ahí sí dices, bye, güey, ¿qué hago aquí? Que se queden la mamá y el hijo juntos, ¿no? Yo qué hago aquí, me retiro, ¿no? Se pone en chimba, ¿no? Sí, a ver, ve sacando... ¿Carta? Ve sacando la bolita a ver si marchas. No, pues aquí está la negra. ¡La negra, Tomás! ¿Qué es? Ni me acuerdo qué era. ¿Marchabas o no marchabas con la bola negra? No sé. ¿Tú sabes? Tiene el pie plano. No había necesidad. Pero es un superpoder, güey. Sí, literal. Te evitas esa madre. A ver. Parezco una persona que... Bueno, es que me conoces muy cabrón, pero físicamente... Igual chansen en los comentarios podrían decir qué parecemos antes de que lo acaben de... Aparte, nunca le hacen caso a esto, güey. Comenten abajo, no sean así. ¿Es porque no llegan al final del episodio? A mí se me hace. ¡Qué fuerte! A ver. ¿Parezco una persona que le gusta despertarse en la mañana? ¿O que es más productiva en la noche? ¿Sí se entendió? Sí, pues eres más... O sea, no. ¿No qué? No eres una persona... Una morning person. Cero. Ni de coña. Cero eres... O sea, sí, cero. Cero, cero. Creo que tú y yo podríamos vivir perfectamente de noche. Creando y así. Pero a ver, viceversa. Yo pensaría que sí eres morning person, pero pues ya que te conozco, obviamente no. O sea, no... Y yo... Pero, o sea, sí, físicamente. Porque sí, o sea, es que sí estamos mamones. Físicamente... A ver, a ver, a ver, a ver. Es que dice... Eh, eh, a ver. ¿Pareces...? ¿Parezco que soy...? ¿Por qué físico...? ¿Qué de mi físico te hace pensar que soy una morning person, que tengo ansiedad? Pues sí. O sea, pero es que cuando te despiertas tienes mucha energía. Yo, puta, estoy así como... Sí, a ver, no... Como zombi, así hasta... No confundas chiquis, chiquis. Hasta las doce. Cuando suena la alarma, mi ansiedad es como... Y me despierto con miedo. Eso se llama ansiedad. ¿Me despierto de qué? No, imagínense que tengo que poner una alarma muy lejos para que me pueda salir por ella y aparte otras dos. Además de mi reloj. Porque si no, no me despierto. Y yo lo termino despertando. Y yo me despierto con un ataque de ansiedad. O sea... Y en la noche me gusta bastante. El pedo es que, pues, últimamente estoy cansado. Tú trabajas temprano igual. Sí, sí, sí. O sea, como que me juega a choco la cosa. Pero pues si yo pudiera entrar de qué a las doce y salir a las ocho de la noche yo creo que estaría mejor. Sí, pero ahora, el gym sí me gusta más ir en la mañana que en la noche. En la noche ya me da mil huevas. No, pues es que siento que ya también sales y es como... Sí. O sea, ahora... Total, sí. Pero bueno, pues hasta acá llegamos con este penúltimo episodio. Del día de hoy. Digo penúltimo episodio porque sí, va a haber temporadas. Vamos a descansar. Hace mucho no nos damos vacaciones. Nos la vamos a dar. Ya vamos a dejar pregrabados estos episodios. Pero en la siguiente temporada ya se viene con invitades, hermanos. Ya se viene con invitades. Este... Y ya. Es lo único que tengo que decir. Y punto final dices. Y punto final. Y aquí se acaba todo. Aquí todo se derrumbó. Bueno, pero igual... Igual, si llegaron hasta aquí y no son de las atrapadas, les queremos agradecer mucho. Igual, este... Si les gustó, denle like en Facebook. Suscríbanse, güey. Suscríbanse al canal. En Spotify, yo creo que... Sí, según yo, este va a estar también en video. No sé ahí qué pase. Esperemos que sí. Luego probaremos. Pero califíquenlo igual. Ajá, en Spotify lo pueden calificar. Síganos. Recomiéndenos. Públicamos todos los jueves. Si les gustó, igual... Si les sirvió alguno de los temas, estaría chido. Ah, porque eso lo podemos hablar en el siguiente episodio, tal vez. Pero muchas de ustedes nos han escrito de que Andy, no mames, el episodio de señales. He tenido esta, esta y esta señal y hasta tengo evidencia. A ver si les adjunto la evidencia. Tengo consentimiento de ustedes, de las morras que me escribieron, de que me tomaron foto a sus señales. Si no saben de cuál hablamos, al final de este episodio les va a salir el episodio de señales para que les echen un ojito. Este, y pues nada, hasta acá llegamos. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Les mando un gran, gran, gran beso y otro agradecimiento. Nunca está de más agradecer mil veces. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en el último episodio de esta temporada. Y se la lanzó Anastasia con... Agüita. Nos vemos. Bye.